En los últimos 10 años han sido... Fin de año y momento de balances, como el que ha publicado Reporteros sin Fronteras. De estos 50 periodistas asesinados este año, 49 eran periodistas locales, lo cual también es muy significativo. El 68% han sido asesinados en territorios de paz porque cada vez hay menos periodistas en conflictos bélicos, sobre todo este año por la pandemia del coronavirus. En cómo la COVID ha sido esgrimida por muchos gobiernos para reducir la libertad de prensa o para encarcelar. Recordemos que sigue habiendo 14 periodistas encarcelados precisamente por informar de la COVID. Y en relación al COVID, datos preocupantes también por parte de Reporteros. Una falta de transparencia preocupante por parte del Gobierno central especialmente, no solo, pero por parte del Gobierno central que hemos denunciado repetidamente, la ultraderecha. Son los dos polos que nos han preocupado a lo largo de este año y que queríamos resaltar. Insisten también en la ausencia de datos y cifras consensuadas, además de haber pasado la primera ola de la pandemia sin apenas imágenes. El baile, la ausencia fiable de datos y cifras, es algo que yo me atrevería calcicar de escandaloso. El tema de las imágenes. Pensamos que hemos vivido esencialmente la primera ola, no tanto ahora, una pandemia sin imágenes, una pandemia sin fotos prácticamente ni vídeos. La presentación se ha cerrado con una preocupación y viene precisamente de China, que negó la evidencia en un principio, según Reporteros, algo que provocó que nuestra capacidad de reacción ante lo que se nos venía fuera mermada.